¿Qué es la Universidad de la Universidad de Madrid? Es un área de iniciación en expansión, dado que en realidad hay muchos de los mecanismos patológicos que son todavía desconocidos. Entonces, la microaglopatía trombótica es un término patológico para describir una lesión histológica. Histológica para los micrófonos. ¿Se escucha bien? Sí, una lesión microvascular de las arteriolas y de los capilares con un engrosamiento de la pared vascular, un desprendimiento de las células endoteliales, que lleva a una acumulación subendotelial de las proteínas y de los restos celulares y van a llevar a la formación de trombos ricosentíbridos y en la pared, lo que van a obstruir las luces de los vasos. A nivel mímico, las más caracterizadas por la anemia embolítica angiopática no inmune, asociadas con lo general a una trombocitopenia. La dificultad y problemática actual es que hay muchas enfermedades que pueden presentar estas características, lo que dificulta el diagnóstico diferencial. son enfermedades raras y se denota que hay una dispersión en realidad de los expertos en el dominio, o sea, a nivel nacional como internacional y eso genera una necesidad de que se constituen unas redes entre los profesionales y, por ejemplo, este año hubo una jornada pre-congreso de congreso al STH dedicada a las transfiguraciones trombóticas, en la cual los participantes pudieron informarse sobre las nuevas pruebas de diagnóstico del laboratorio, como los nuevos tratamientos a venir o, más allá, la presentación de algunos registros de la siena. En la práctica, para detectar una mar, tenemos que detectar esta fría de manifestación, una anemia, una tendencia de pena y la alteración de la función de órganos sólidos que pueden ser de variable severidad. Se puede observar manifestaciones renales o extrarenales y presenciales de estas manifestaciones. Se puede descargar, descartar, perdón, una de estas tres patologías, que son las más caracterizadas en el grupo del asma, la púrgula trombócito-penta-trombótica, que es relacionada a una severa deficiencia de la metaloproteinasa a la muestra. La incuestencia de una actividad menor al 10% se va a sospechar la BGT y si tenemos un resultado de la alteratividad de la AMGT normal, sea superior al 10%, se puede sospechar el síndrome urémico-emológico. Hay las formas típicas de este síndrome, que tienen prevalencia en la población pediátrica, lo saben, y el 10% restante son las formas típicas que estas son las que dan a una férmula de la regulación de la biometría en complemento. Pero estas tres patologías no representan la totalidad del grupo del asma. Actualmente hay falta de conocimiento en todos los mecanismos patológicos involucrados en estas enfermedades, lo que no permite detener consenso en la clasificación del asma. Por ejemplo, en estas publicaciones recién proponen una nomenclatura diferente, mismo si la tenencia actual es basarse en una nomenclatura que refleja la etiología de cada patologa. Lo que sí los expertos están más o menos de acuerdo en decir que el subatípico en un evento primario es la MAD, la definición de la MAD asociada al complemento. Existen, como la PTT, algunas formas autoinmunes y unas formas serenitarias. Eso se asocia a la presencia de variantes genéticas en varios genes de la vía alternativa del complemento. Y la herencia de las variantes genéticas asociada al sub puede ser autosómica dominante o excesiva, pero la enfermedad es de penechanza incompleta. Significando que al ser portador de una variante genética no significa que la patología se va a expresar, sino que se necesita uno o más factores adicionales para que realmente se expresa el genotipo clínico. Además, hay como 50% o 60% de los casos de subatípico que son reportados sin conocer la causa, sin poder relacionar la manuidad a la anomalía del complemento. Existen casos reportados donde la aparición de un subatípico fue posterior en realidad a un evento primario que puede ser como antecedentes liberos de implantación maliña, trasplante de órganos, embarazo o algún tipo de cáncer. Pero en estos casos la implicación del complemento no siempre fue demostrado y lo que impidió en realidad identificar las causas reales de estas enfermedades. Acá muy rápidamente tienen una representación del proceso de regulación de la vía alternativa del complemento. El factor H es una vía constitutivamente activa por la hidrólisis espontánea en el C3D y los varios reguladores de la vía pueden ver el factor H, CFH, factor I o MCP intervienen para impedir la activación de la cascada del complemento. El factor H acá, a la superficie de las células, se une a la hidrólisis espontánea y se une también al C3D y eso impide que se forman las cocazas. A su vez, la trombomodulina actúa más o menos de la misma manera que el factor H y también puede promover la activación de un minuto militar de la hidrólisis activado por la trombina, Tafi, el cual permite degradar las anafiratoxinas C3A y C5A. En la existencia de portadores de anomalías en los genes reguladores o activadores de la vía alternativa del complemento, esa regulación es inhibida y lo que se ve es una activación continua de las retrasas C3 y C5, llevando a la activación del complejo terminal MASC-115B9. Eso lleva al daño endotelial y a su activación. Hay moléculas de adhesión y la presencia de las anafiratoxinas, hay ejecutamiento de los leopositos activados y eso, bueno, potencializa el efecto trombótico y la formación en el proceso final de los tromboclánicos. Lo que es interesante en esta situación es ver que hay varios actores de otras vías, como vías de la coagulación, que intervienen, interfieren en el proceso fisiopatológico del SUA típico y que potencializa el efecto de la paridad de regulación de la vía alternativa del complemento. Si bien hemos decidido el SUA como la marca asociada al complemento, en realidad existen evidencias de que la activación de la vía alternativa del complemento puede ser en otras micrangiopatías trombóticas, como las que ya mencioné. En el SUA típico hay trabajos que demostraron niveles anormales de los factores C3 del complejo terminal de la vía alternativa del complemento en los pacientes en su típico y también hubo trabajo hace unos años que demostraron que la toxina GER puede unirse al factor H, lo que impide su función de regulador al nivel de las membranas de las células endoteliales. Y también se demostró que en la PTT, específicamente la autoinmune, que está relacionada con la presencia de cuerpos anti-adaptres en el plasma de los pacientes, había también niveles altos de los activadores de la vía alternativa del complemento comparado a un aporte en el paciente normal, y un aumento de los niveles de la sanatilatoxina, comparando población de pacientes en fase 1 con pacientes en la medición. Y eso, no sabemos todavía si la activación del complemento que se observa en estos casos es realmente solo la consecuencia de la neuropatía trombótica, o si no hay otro mecanismo que todavía no se conoce bien que podría explicar esta sanación. Bueno, yo quise enfocarme en tres trabajos que fueron presentados en el ICPH. Los dos primeros son unos estudios de coartes de pacientes en su artístico, en OREA, un trabajo de nosotros que realizamos en colaboración con la Universidad de Ángeles. Y en un segundo tiempo les hablaré de un trabajo sobre el desarrollo de un nuevo modelo múltiplo, el cual también quiere estudiar la interferencia del complemento con el ADAM-13 en estos modelos animales. Primero, en relación a estos estudios poblacionales, bueno, las coartes han sido de 65 adultos en OREA y de 35 adultos y niños en Argentina. Y una vez que se fijaron estos pacientes, los autores utilizaron un panel de genes para identificar las variantes genéticas por el uso de circunstancias de alto rendimiento. Pueden ver que los paneles acá, si los comparamos son bastante similares. Y yo voy a insertar en un resultado, en lo que se vio en los genes del complemento activadores, como CPS, Factor B, y los reguladores HI, MCC y H1N. Estos estudios poblacionales son importantes, nos permiten de poder ver cuál es la circunstancia de las mutaciones en los genes que son asociados al psicoatípico. Hace años, los primeros estudios fueron realizados en Europa y en los Estados Unidos y recién hay publicaciones emergentes de la zona asociados, como este estudio de 2018 de Japón. Tenemos acá los resultados presentados en CPSH y primero podemos ver que claramente hay una diferencia en la secuencia de mutación encontrada en cada uno de estos genes, la población argentina es la más etapa, pero pueden ver que su perfil es muy similar a lo que se encontró en los Estados Unidos y Europa. La frecuencia de mutación en el Factor H es mucho menor en la población de Japón, Corea, mientras hay muchas mutaciones encontradas en Japón en el Factor C. y la población en Corea tiene mayor circunstancia de mutación en la trombomodilina comparado con las otras personas sobre el Factor H1N. Esto fue el estudio más amplio realizado, el estudio genético más amplio realizado en la población de Corea y fue el primero estudio genético realizado en el Factor H1N. Son importantes porque nos permiten caracterizar y describir la población afectada por el Factor H1N y esto es útil para elaborar las recomendaciones y las normas de estudiarnos con el objetivo de mejorar la atención y el tratamiento de nuestro paciente. La elaboración del registro de paciente permite, por supuesto, recopilar una gran cantidad de datos, lo que sirve a armar estadísticas y, por ejemplo, hay estudios del año pasado muy interesantes que se enfocaron en las variantes patogénicas de evidencia clínica ultra raras con una frecuencia menor a 0,1%, que es un dato que parece más técnico de utilizar en las enfermedades raras y multifactoriales. Pudieron ver que las variantes patogénicas se concentraban más en el Factor H1N, y también permiten poder encontrar nuevos datos que podrían ser interesantes para estudiar la naturaleza. La hipótesis de la necesidad de conseguir el segundo elemento del elemento castillo, además de la presencia de variantes genéticas, es consistente con lo que se encontró en algunos modelos múridos. Y acá hay una aplicación de escaneos donde mostraron que inducir una mutación en el gen C3 en el ratón. El ratón, como se conoce, desarrollaba una micropatía psicológica muy similar a un suave tipo, mientras que el animal heterocigota no tenía ningún síntoma de la enfermedad. Lo mismo se pudo observar con un modelo desarrollado en el 2017, esa vez era una mutación inducida en el Factor H, y mostraba que solo los animales en homocigotas, en homocigosis, tenía un desarrollo alterado, con un fenotipo severo de trombos en múltiples órganos vitales, con ACD, con retinopatía y con matrimal. Y los experimentos in vitro que realizaron les permitieron de ver que la pérdida, esta mutación generaba una pérdida de regulación del Factor H solo en la superficie celular y no en la fase fluida. Concluyeron que las anomalías del Factor H en la superficie de la célula pueden conducir a varias enfermedades crombóticas y que falta investigar un poquito más sobre las interacciones entre el complemento y la regulación. Después de eso, el mismo grupo pensó en desarrollar un nuevo modelo y utilizó estos ratones que mencioné, que tenía la mutación del Factor H para cruzarlo con un modelo morino con deficiencia completa de Adán 3D. Y los resultados obtenidos fueron que ahí, en este nuevo modelo, podían observar una mat espontánea en los animales, 100% cuando se realizaba con los ratones homocigotas. La mutación de la mutación del Factor H y solo un 50% de los animales de acá tenía el desarrollo del Factor H. Vieron que tuvieron analizar, por supuesto, el laboratorio y algunas analizaciones como los cromos ricos en la que las semillas animales y concluyeron que la deficiencia completa de Adán 3D con la anomalía del componente, en el Factor H, induce una sinergia y se produce por la expresión de una mat muy severa y muy mal. En el Factor Hace más de 20 años, en realidad, hay evidencia en la literatura que mostrán que la atiación de la vía alcalinar alfomación del componente en otras formas de mar que su artículo fueron publicadas, pero hoy se plantea que estos nuevos modelos murinos podían saber mejor los mecanismos patológicos y centrales, como lo mencioné, entender lo que pasa entre el complemento y la suprasvía como coagulación entre inmunicis y la quica podían también ser muy útiles en el estudio de nuevos tratamientos que da un médico. Y todo esto, para terminar sobre las conclusiones, me parece muy importante este estudio coagulacional, que también reconocer un marco global de preservación de la enfermedad, que es característica de la biológica síndica, eso para poder mejorar la visión del paciente y desarrollar nuevas pruebas de diagnóstico y de investigación podrían, al futuro, permitir de clasificar mejor las situaciones de la biológica y en la cuestión de identificar nuevos planos de tratamientos de úticos que son muy interesantes, particularmente en presencia de maltes tractarias y en presencia de caídas de los pacientes. Muchas gracias. Gracias.